Pasan los días, tiempo que obliga Me siento en un parque a pensar Mis sentimientos están revueltos O puedo fríamente buscar Son las mentiras tuyas o mías Que nos trajeron hasta acá Ya ni me aflijo, yo ni me fijo No quiero enfrentarme, no más No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada Luna me sigue, solo me olvides y vuelvo por algo será Tomo medidas, cuido mi vida Cualquiera sabe opinar Sé lo que importa, está todo en tu contra Ya nadie elige confiar Como perdiste, solo te fuiste La gente que ama ya no está No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada No te veo, no te siento, no sos nada